Si tú bien sabes que te quiero mi cuquita Si tú bien sabes que yo sufro por tu amor Hoy sé muy bien que tu cariño me desprecia Al ser marcado con la flecha de tu amor Pero es en vano que me sigas vacilando Al saber que andas con abundio y un montón Ya estoy cansado que me sigas vacilando Hoy las pesetas te las hago yo tostó Hay que gozar, bailar, cantar En el amor que rindo está Sin remediar lo que se va Y yo a mi cuca rejunto pa' acá Pero es en vano que me sigas vacilando Al saber que andas con abundio y un montón Ya estoy cansado que me sigas vacilando Hoy las pesetas te las hago yo tostó Hay que gozar, bailar, cantar Hay que gozar, bailar, cantar Y yo a mi cuca rejunto pa' acá Y yo a mi cuca rejunto pa' acá Gracias.